Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal, como estamos, espero que estén todos muy bien, mi nombre es Omar y nada, esto es el canal de Vegan Lifter, bienvenidos a todos, gracias por estar un día más ahí viendo un vídeo y bueno, yo estoy aquí tranquilo, reposando la comida, que me acabo de comer una paella a sí mismo y 5 dátiles que me quedaban aquí, 5 dátiles Medjol, ustedes lo pueden ver la verdad que me encantan, son un alimento muy saludable, hay gente que se preocupa por el azúcar que pueden tener y es cierto que tienen bastante azúcar, pero bueno, a mi Facebook y a mi Instagram subí un artículo donde recogí varios estudios que mostraban que al consumir dátiles no afectaba realmente al azúcar, ni a los triglicéridos, ni al colesterol, ni a nada de eso todo al contrario, tenía beneficio y una de las razones por la que estamos al comer dátiles es por su alto contenido en fibra, que por 100 gramos, no sé si se lo hará ver ahí, creo que igual no, no lo enfoca bien por 100 gramos de dátiles tenemos 7,6 gramos de fibra, 7,6 gramos de fibra es casi un cuarto de lo que recomienda la OMS, así que por 100 gramos, que son simplemente 5 dátiles aparte de eso, pues bueno, y debido a la fibra es por lo que no tiene ningún... digamos que es por lo que no nos va a afectar a la glucosa en sangre y también tiene bastante potasio, tiene 609 miligramos por 100 gramos por lo cual lo hace también un alimento saludable por esta parte porque hoy en día estamos consumiendo demasiado sodio al estar consumiendo, aunque no le añade la sal a la comida si estás comiendo comida que sea media procesada, que ya venga enlatada o en bote de cristal, como salsa de tomate cualquier otra cosa, producto que venga así prefabricado esto normalmente tiene sal añadida, por lo cual, aunque tú no estés añadiendo sal y pienses que no estás consumiendo mucho sodio, realmente si estamos consumiendo alimentos que vengan empaquetados estamos consumiendo más sodio del que deberíamos y por eso alimentos como este, como el dátil, nos va a ayudar a equilibrarlo así que yo recomiendo consumir dátiles no igual, no todos los días aunque tampoco pasa nada por comer todos los días digamos una media de 5 o 6 dependiendo de la persona, 10 dátiles si una persona que hace ejercicio es un alimento increíble así que nada, ya sabes, a comer dátiles y si les interesa ver el artículo, pues van a mi Facebook o al Instagram se los voy a dejar abajo en el cajetín para los que no sepan cuál es y puedan verlo pero bueno, el vídeo de hoy no es por los dátiles sin haberme enredado demasiado ya aquí al comienzo del vídeo vamos a lo que vamos a ver, debido a que yo subo las comidas al Instagram bueno, el Facebook no tanto, aquí por Youtube y demás pues la gente ve lo que como y me están preguntando que si yo no como cereales integrales que si no como arroz que si no como avena que si no como quinoa, trigo sarraceno porque como siempre ven lo mismo que es fruta, batata, legumbres y nueces y semillas de lino pues me han preguntado que si no como cereales integrales y que opino sobre ellos y bueno, la pregunta es lo primero que si yo como cereales integrales pues no llevo como unos dos meses y medio, tres meses en lo que, en los bueno, mentira si llevo dos meses y medio, tres meses que no como cereales integrales pero esporádicamente que he salido a cenar fuera si he comido cereales en forma de banda hamburguesa que iba a comer hamburguesa vegana y ahí si he comido cereal pero digamos que ha podido ser en estos dos meses o tres meses pues dos veces han podido ser pero que lo que viene siendo habitualmente comer cereales integrales a diario o no y sin entrar mucho en rodeo sobre si son buenos son valos que dicen unos estudios que dicen otros porque realmente si nos ponemos a buscar estudios aquí hay estudios para todos van a haber estudios que dicen que los cereales integrales pues son muy buenos hay otros que dicen que no son tan buenos así que si queremos estudios que digan que son buenos los vamos a encontrar si queremos estudios que digan que no son que no son buenos que son malos también los vamos a encontrar mi opinión acerca de esto acerca de ello es que yo no los considero un alimento tan saludable pero para la gran mayoría de la población que está comiendo diciéndolo mal y pronto comida basura comida chatarra los cereales integrales como la avena el arroz integral la quinoa aunque la quinoa más que un cereal es un cereal el trigo sarracero son los mejores alimentos que podrían comer para las personas que vienen comiendo comida basura o comida o como o mucha comida de productos de origen animal pues para mí es mucho mejor comer cereales integrales que consumir productos de origen animal o comida procesada pero después si nos vamos un poquito más allá y realizamos un poco más el rizo yo personalmente no consumo cereales integrales porque para mí no los considero dejando fuera ya el si son saludables o no yo no los considero un alimento que me aporte nada que no consiga de la fruta las verduras las legumbres las nueces y las semillas semillas de lino principalmente que es lo que yo estoy consumiendo digamos que si vamos a comparar 100 gramos de arroz integral por ejemplo que es lo que más suele comer la gente algo que sugeriría yo desde aquí que sugiero que no se consuma mucho arroz debido al alto contenido de arsénico que puede tener y si consume arroz lo importante es variar entre todas las marcas porque habrá alguna que tenga más contenido de arsénico que otra y así si vamos variando pues nos aseguramos de no estar consumiendo siempre hay más marca que igual la que estemos consumiendo pues podemos tener la suerte de que sea la que más bajo contenido de arsénico tenga pero igual por desgracia puede ser la que más contenido de arsénico tenga y como no creo que vais a llevar el arroz a ningún laboratorio a examinar lo mejor variar las marcas y así nos aseguramos de o no si nos aseguramos de no estar consumiendo mucho arsénico y más de dos días en la semana incluso si puede ser un día a la semana como máximo lo pondría yo pero bueno lo que diga yo no como serales integrales porque para mí no me aportan nada que me aporten los otros alimentos es decir si vamos a comparar la cantidad de minerales que tiene 100 gramos de arroz integral comparado a 100 gramos de legumbres digamos que el arroz integral va a tener una cantidad así de minerales comparada con una cantidad así de minerales que van a tener las legumbres si comparamos las vitaminas pues prácticamente lo mismo el arroz integral tendrá una cantidad así contra una cantidad así de vitaminas que tendrán las legumbres por lo tanto consumir un alimento que me va a aportar prácticamente nada al lado de odio que me va a aportar mucho más además las legumbres me van a aportar mucho más proteína también que es lo que me aportan los cereales integrales pues yo prefiero decantar por las legumbres y lo mismo pasaría si lo comparo con la fruta o con la verdura la cantidad que tienen los cereales integrales de vitaminas y minerales es esto al lado de la cantidad de vitaminas y minerales que tienen la fruta y la verdura que es una cosa así la fruta y la verdura son los alimentos que más vitaminas minerales fitonutrientes antioxidantes y todas estas cosas que hay buenas para nosotros nos van a aportar y los cereales integrales pues son muy pobres en nutrientes realmente es que no tienen ni práctica si tienen pero muy bajito calcio zinc potasio y todos los minerales los tienen muy bajito y la vitamina pues prácticamente lo mismo en cambio las frutas las verduras las legumbres las nueces como las almendras o las semillas de lino o las semillas de cáñamo o las semillas de calabaza van a tener un volumen muy alto de vitaminas y minerales por lo tanto prefiero llenar mi tanque con alimentos que me aporten más nutrientes que llenar mi tanque con alimentos que simplemente me van digamos a saciar y alimentar en vez de nutrirme como me van a nutrir estos alimentos que yo elijo ahora eso lo hago yo porque a mi por ejemplo no me cansa el estar comiendo todos los días frutas o comer todos los días como hago por las noches mi cena prácticamente viene siendo batata amarilla una ensalada legumbres y nueces o semillas de lino esa es mi cena siempre pero a mi es que no me cansa comer todas las noches batata amarilla también a veces meto en vez de batata amarilla pues batata blanca o papas y la verdad es que a mi no me cansa y tampoco me cansa comer todas las noches legumbres voy variando siempre lentejas judías calmanzo pero ahora si tu eres una persona que si se cansa de comer pues así prácticamente todos los días lo mismo pues si puedes meter cereales integrales con los que yo me quedaría sería con la quinoa y el trigo sarraceno principalmente luego la avena y luego el arroz integral también puedes encontrar arroz salvaje que creo que es mucho mejor arroz rojo también hay arroz negro creo variar los tipos de arroz es muy importante para lo mismo que decía antes del arsénico y bueno eso es lo que les quería comentar el vídeo de hoy que yo no estoy consumiendo cereales integrales si salgo a cenar esporádicamente fuera si porque igual normalmente me como una hamburguesa bueno una cuatro o cinco hamburguesas veganas y ese día es cuando como pues cereales integrales en forma de pan trigo que encima no es el más adecuado para mí el trigo es un veneno prácticamente aunque sea ecológico y aunque sea el mejor trigo que puedas encontrar no es por el gluten el gluten bueno también el gluten puede afectar el gluten viene del griego que significa glu que significa pegamento así que eso quiere decir algo esa gente desde antiguo ya sabía que el gluten actuaba como un pegoste del cuerpo así que igual no es muy buena idea consumirlo pero no es por el gluten realmente yo no lo consumo por más que por el gluten no lo consumo porque ya a través del tiempo se ha modificado tanto que tiene demasiado cromosomas la proteína está muy bien modificada y nuestro cuerpo digamos que no es capaz de asimilarlo y digerirlo bien por eso no me gusta mucho el trigo aunque les digo que cuando salgo a cenar si lo consumo y la quinoa y el trigo sarraceno como les decía antes para mi son los mejores esto si los incluiría yo si necesito variar mi alimentación pero como les digo por ahora no lo necesito y voy a seguir así sin comer cereales integrales consumiendo bastante legumes para obtener la proteína que necesito ya que como hago deporte y tengo unos objetivos pues necesito un poquito más de proteína y nada eso es lo único que les quería comentar que prefiero llenar mi tag con alimentos que me nutran que con alimentos que no son malos pero que no aportan tanto nutrientes como aportan estos otros así que nada me despido aquí un fuerte abrazo a todos si les gustó el vídeo ya saben agradezco el like esto es como un feedback así yo sé que les gustan estos vídeos y subo más si no pues le dan al dislike sin ningún problema como siempre digo hay que expresar sus emociones y por cierto voy a hacer el vídeo que también me lo están preguntando mucho si lo voy a hacer el de los ejercicios para los ojos lo único que no sé dónde metí la libreta con los apuntes que tenía y desde que lo encuentre pues ya le haré el vídeo me acuerdo de cómo eran los ejercicios pero quiero hacerlo lo mejor posible y lo haré así que nada lo haré pronto un abrazo a todos me despido y ya nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos